A balazos y de manera directa cribillaron a una mujer de 42 años mientras se encontraba barriendo la banqueta. Esta mañana alrededor de las 8 am un reporte alertó a los policías del municipio de Zapopan, ya que informaban de detonaciones de arma de fuego sobre las calles Estibadores y Bonifacio Torres en la colonia La Martinica, en el mismo municipio de Zapopan. A su arribo localizaron a una mujer tirada sobre la vía pública, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos municipales quienes confirmaron el deceso de la mujer que presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que uniformados procedieron a cordonar la zona y darle aviso al Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos. Los agresores se dieron a la huida sin rumbo fijo. En el lugar fue localizado un casquillo percutido que será integrado a la carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la ejecución. La mujer oxisa fue identificada por uno de sus familiares y comentó que su madre se disponía a abrir la tienda de abarrotes para iniciar sus labores. Este crimen ya está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!